Con el fin de apoyar a Población Vulnerable, una empresa privada comprará 120 toneladas de papa a productores de Cundinamarca y Boyacá. La campaña es adelantada por una compañía privada en dos de los nueve departamentos que producen papa en Colombia. Aportar un granito de arena a la sociedad y al agrocolombiano en esta difícil situación que está atravesando especialmente nuestros papicultores y las familias más vulnerables de Bogotá y de Soacha. Para entregar el producto a la población vulnerable de Soacha y Bogotá se cuenta con el apoyo del Minuto de Dios. A través de su red de parroquias y de los planes de ayuda que tienen en cada una de las localidades. La papa será comprada en seis municipios. Turmequé, Ventaquemada, Villa Pinzón, Tierra Negra, Motavita y Tunga. Y vamos a tener tres puntos de recolección en Turmequé, Motavita y Villa Pinzón. La escogencia de los 120 productores que serán beneficiados con la compra obedeció a tres criterios. Básicamente que fueran productores pequeños, que las variedades que siempre estuvieran castigadas por el precio, con eso nosotros podemos pagarles lo justo y que sean clientes de nuestras agrotiendas. Esta iniciativa se une a las que se han adelantado a través de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, que preparan una nueva versión de los mercados campesinos virtuales para seguir apoyando al productor papicultor.